Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Muy buenos días Bienvenidas, mis queridas mujeres hermosas, trabajadoras, comprometidas, tenancinguenses, mexiquenses de este hermoso y maravilloso pueblo progresista como lo es Tenancino Hoy es un día muy especial para las mujeres por muchas razones Y por eso aquí hay gente muy significativa para mí Que me ayuda todos los días en la incansable labor de gobernar un municipio Y le agradezco como siempre su responsabilidad, su trabajo en equipo Y sus ganas de seguir participando en este ayuntamiento A mis compañeros, síndico, municipal Y a nuestras queridas regidoras y regidores Que como siempre me ayudan y me respaldan en esta labor tan bonita que es la presidencia Muchas gracias por todo su responsabilidad y amor Es muy grato tener a un hombre que debería de estar sesionando Pero como me quiere mucho Le dije, primero cumple Con venir con tu amiga y después te vas a sesionar Ya ahorita te dejamos ir profesor Sabemos que tienes mucha actividad Pero te agradezco el que me permitas estar aquí conmigo Armando Reynoso, nuestro diputado A quienes vienen en representación del gobierno del estado De nuestra amiga del consejo estatal de la mujer Gracias como siempre por todo su respaldo y apoyo Y bienvenidos de verdad a este tan significativo evento Para todas las que somos mujeres A Erick Sevilla Por el trabajo que se ha venido realizando En coordinación con el gobierno del estado Y con el gobierno del municipio Créanme que solamente hay progreso Hay obras Hay entrega de materiales Hay entrega de programas sociales Que vienen del gobierno del estado Y créanme que siempre se van a dar Atinadamente a quienes así lo merecen Y así lo necesitan Cuando hay la verdadera coordinación Entre los gobiernos estatal y municipal Como lo es hoy en día Y lo estamos trabajando Con los representantes regionales Que tiene el gobernador Nuestro querido gobernador El licenciado Enrique Peña Nieto Muchas gracias Erick por todo su respaldo Y hoy me es muy grato Saber que me acompaña Una mujer muy trabajadora Muy entusiasta Que a nivel no estado A nivel nacional Siempre pone en alto Al estado de México Licenciada Jessica Oseguera Para mí es un honor y un placer Tenerte aquí Esta es tu casa amiga Y esta mujer Nos va a ayudar mucho Con unos programas Para mujeres productivas Con un módulo que ya está próximo A entrar Para que ella Como asociación civil Nos pueda bajar recursos Federales Para que puedan llegar Hasta Tenancingo Jessica Esta es tu casa A las mujeres tenancinguenses Que hoy nos acompañan Les expreso que este tercer congreso Se organiza Y es dedicado para todas ustedes Motivo por el cual Aprovecho para extenderles Mi más fraterna Y mi más sincera felicitación Por el día martes 8 de marzo Ya que conmemoramos El día internacional De la mujer Por eso Vaya desde aquí Mi reconocimiento Para ustedes Porque con su esfuerzo Y dedicación Pero sobre todo Con la entrega Y el valor Con el que inician Todos los días Demuestran Que se puede salir Adelante Muchas mujeres Muchas felicidades Las mujeres Nos desempeñamos En distintos ámbitos Estudiantes Profesionistas Amas de casa Madres de familia Lo que nos une A todas nosotras Es nuestro interés Para solucionar Cada una de las dificultades Que se nos presentan En nuestros roles Como mujeres Admiro A cada una de ustedes Por su tesón Por su incansable Y por su sensibilidad Porque nosotras Las mujeres Nos caracterizamos Por ser perseverantes Y porque no solo Tenemos un proyecto De vida individual Sino que siempre Pensamos por los demás Y la familia Siempre Es nuestra prioridad Ustedes y yo Sabemos que la media De nuestra realización Personal Son los triunfos Y los éxitos Pero de nuestras hijas Y de nuestros hijos Orgullosamente Soy una de ustedes Y como presidenta Municipal Todo el tiempo Aprendo lecciones De las mujeres Desde hace varios años Tomé la decisión De dedicarme Al servicio público Todos los días Y adquirí El compromiso De trabajar Tenazmente Para ustedes Estoy cierta Que aún falta Mucho por hacer Y que tenemos Camino por delante Que recorrer Y así Unidas Seguir Esforzándonos Desde aquí Les digo Que en cualquier Lugar que me encuentren Siempre contaré Con su respaldo Y apoyo Por tercer día Perdón Por tercer año Se organiza El Congreso De la Mujer Evento Muy significativo Que es para ustedes Y que hoy Sin duda Será completamente Diferente Reconozco La participación Ciudadana Que hay en este Gobierno Municipal Pero esta participación Se forma Por mujeres Porque son La disposición E interés Por su comunidad Y hacen ustedes Que tengamos Un municipio mejor Por eso Hoy aplaudo A todas las autoridades Auxiliares Que desde donde vienen Aportan toda su energía Para mejorar su entorno Gracias a todas Mis queridas mujeres A las 45 delegadas Y los 102 Integrantes De los COPACES Porque Unidas Representan El 44% Del total De nuestras autoridades Auxiliares Es decir Que estamos cumpliendo Casi al 50% Con la equidad De género En la participación Ciudadana Al día de hoy Como ayuntamiento Hemos realizado Acciones contundentes A favor de las mujeres Ejemplo Es la creación De la Comisión Edilicia De equidad De género Y al mismo tiempo Que de manera Permanente Contamos con Asesoría Jurídica Y psicológica Para ustedes Otro importante Es la inserción De un título Dedicado a los derechos Humanos En el bando Municipal En este apartado Mi compañero Síndico Mis compañeras Regidoras Y regidores Dejamos claro De la intención De erradicar La violencia De todo tipo En contra de las mujeres Además De que le cerramos La puerta Por completo A la discriminación Decía en líneas anteriores Que aún queda mucho Por hacer Estamos en el año 2011 Y todavía es probable Que un hombre gane Más que una mujer Aunque el trabajo Desempeñado Sea el mismo Sabemos que los hombres Tienen más posibilidad De trabajo En el gobierno O de dirigir Una compañía Un hombre Es menos criticado Si es lo mismo Y es casi imposible Que se convierta En víctima De abuso sexual Sabemos que todos Los días Que están embarazadas Las mujeres Las que están embarazadas Pierden su trabajo Como si eso fuera Una enfermedad O algo malo El mundo cambia A diario Pero las estadísticas Siguen siendo Las mismas Las mujeres Están a cargo De dos tercios Del trabajo En el mundo Pero ganan Solo el 10% De los ingresos De los ingresos Totales Y son dueñas De tan solo El 1% De las propiedades Cada año Niñones de niñas No tienen acceso A la educación básica Y también A un alto porcentaje De ser abusadas Sabemos Nuestros hogares En donde debemos De iniciar A cambiar En la administración Pública Que me honro En presidir Sabemos que todo Presupuesto Es insuficiente Sin embargo Siempre he expresado Que el desarrollo Económico La educación La prestación De servicios Públicos La seguridad Pública Y el desarrollo Social Son los rubros Prioritarios Externando siempre Que el desarrollo Social No admite Milaciones Para este gobierno Razón por la cual Acudimos al gobierno Del estado Y gracias A nuestro gobernador Al licenciado Enrique Peña Nieto Hoy se tienen Como beneficiadas Del programa De mujeres Trabajadoras Comprometidas Tan solo en Tenancingo Con 4.252 Mujeres Que están contempladas En este programa Gracias Enrique Peña Nieto Por ese esfuerzo Y ese respaldo Y no solo En las comunidades Gracias Eric Porque también En cabecera municipal Estamos entregando Activación de tarjetas Después A 4.495 Mujeres Tenancingenses Comprometidas Con el gobierno Del estado De México Queremos hoy decir Que ya queremos Que venga Enrique Peña Nieto A saludarnos Que queremos Que venga Tenancingo Porque el respaldo De las mujeres Tenancingenses Siempre Por lo siempre Pero siempre Lo va a tener Aquí lo esperamos Y ojalá Que sea muy pronto Aplausos Aplausos Porque todos los días Surgen más Pilar de este municipio Y son el pilar de este municipio Y son las que dirigen Este municipio Porque casi el 50% De ellas Son autoridades Auxiliares Ojalá y con ello Con la participación Decidida De ellas Con el aporte económico Que ellas dan Al municipio Puedan ustedes Mirar hacia Tenancingo Y seguirnos apoyando Con los programas sociales Que tanto nos interesa Aquí Hay mujeres Que en el Tienis En la vida diaria Lo que cosechan Sus maridos Ellas son las responsables De venir A venderlo A nuestro municipio Por eso Y por muchas cosas más Las mujeres Son lo más valioso Que tenemos En este Estado de México Muchas gracias Disfruten de su día Y que Dios Siempre los bendiga Este Es uno de los eventos Más calurosos Pues no porque estamos sudando Sino porque hay De verdad calidad humana aquí Hoy Es un día Es un día muy significativo Para su servidora Y les agradezco Y felicito A mis jefes de cuartel Que se pusieron La camiseta Se pusieron comprometidos Y trajeron A todas estas hermosas mujeres Al Instituto de la Mujer Municipal Muchas gracias General Que felicito A ti Y a todos Mis queridos directores A Regina Y a todos Los que emprendieron Para que el día de hoy Estemos todos aquí Reunidos Muchas gracias Y que tengan Un excelente día Aplausos Aplausos Aplausos